¡Feliz aniversario, Rafa! ¡Maite! ¡Feliz aniversario! Te olvidaste, ¿no? Otra vez te olvidaste. Ay, ¿cómo me voy a olvidar de nuestro aniversario? ¿Qué decís? ¿Y entonces dónde está mi regalo? Tu regalo... Tu regalo está llegando. Ay, Rafael, dejá de mentir. Yo me maté pensando en algo que te guste, que te encante, y vos no sos capaz de acordarte ni la fecha ni de comprarme nada. Voy a quedar mal con este cliente, pero la felicidad de Maite es más importante. Eh, yo también me maté pensando y te estoy diciendo que está llegando tu regalo, ¿sí? Basta de mentirme. Tu pedido especial, Rafael. Gracias, repartidor mugroso. House. Maite. Ya puedo decirte. Andate. Mi amor, para vos. Me encantan estos. Viste, yo sabía que eran tus favoritos. Perdón, Rafa, por pensar mal de vos. Te perdono, pero no lo hagas más, porque yo te amo demasiado con todo mi corazón. Y nunca me olvidaría de una fecha tan importante. Ahora vas a ver en casa que tengo un regalo especial para vos. ¿Y mis chocolates? Estoy repartidor.